¿Qué estás pasando dando vueltas? ¡No se rían! ¡Es para ir platicando con la luna o con el sol, Pedro! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡Ya! ¡Muérete de allá! ¡Muérete para allá porque aquí no se ve! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡Yii! ¡Ah, estás tú! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡Ya, salte! no, 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 ándale no, 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 ándale Ever, me sube el estujo